A excepción de los ciudadanos que están también en esta fila, y bueno, es lo que me toca a mí expresar. Tengo que ser muy cuidadosos ahorita, también durante la celebración de la jornada. Tengo que venir a votar e irme a guardar a mi casa un rato. ¿Por este llamado que le haría usted a las personas que participan en su casa, que prefieren el abstencionismo? ¿Cuál sería el llamado para vencer este llamado al abstencionismo? Y también, ¿cuál es su opinión respecto a la guerra? ¿Cuál es su opinión respecto al tema de los últimos acontecimientos de guerra sucia y algunas otras que hubo también ahí en redes sociales durante la campaña? Y ya ahorita en esta época de veda, no me merece un comentario. En mi opinión, ya los ciudadanos tuvieron los suficientes elementos para valorar las propuestas, los candidatos. Y dependientemente de ese tipo de situaciones, creo que ellos ya tuvieron alguna decisión. Y en relación al tema de aquellos que se abstienen, pues insistirles que es responsabilidad de todos los demócratas, de todos los poblanos, poblanas, de todos los mexicanos y mexicanas, pues tomar la decisión, la dirección, el camino que necesita tomar el país, que necesita tomar Puebla. Entonces, dejar la decisión en unos cuantas, me parece que no es lo responsable. La decisión es de todos y tenemos todos que participar. Entonces, yo ahí haría ese llamado nuevamente a aquellas personas que se abstienen, que aún están a tiempo de tomar el rumbo en sus manos y tomar la decisión que ellos quieran y que voten por quien quieran el día de pronto. Entonces, vamos.